Y este corridito va dedicado para Melvin Giovanni Santos, más conocido como el Chiqui. 17 de septiembre, año del 86, ha nacido un gallo fino, de esos que no ven perder. Su nombre es Melvin Giovanni Santos, hombre de buen proceder. Es nacido en la pobreza, pero con mucha honradeza, desde que era muy pequeño, de frente a toro a la vida. Gracias a Dios ha logrado, lo que un día falta le hacía. Su nombre es Melvin Giovanni, santo abregó su apellido. Él es nacido en la cuesta, departamento El Empira. Conocido como el Chiqui, por sus amigos queridos. Era muy duro aquel tiempo, cuando todos se burlaban, pero no se imaginaban, que la suerte cambiaría. Ahora me piden favores, los que un día no me querían. Como recuerdo aquel tiempo, cuando apenas era un niño. Ahí en mi rancho querido, junto a mi padre luchando. Sembrando maíz y frijoles, en las tierras trabajando. Solo tenía doce años, cuando mi padre murió. Como éramos quince hermanos, mi madre sola nos crió. Con esfuerzo y sacrificio, adelante nos sacó. Cansado de la pobreza, le dije me voy pa'l norte. Madrecita de mi vida, dame tú la bendición. Llegué a Estados Unidos, y hoy soy mi propio patrón. Logré salir adelante, trabajando honradamente. Soy un hombre muy humilde, nunca me olvido de mi gente. Tengo mis casas y tierras, con el sudor de mi frente. De niño no tuve nada, por la pobreza que había. Mis vicios, los carros nuevos, las armas y los caballos. Y extraño mucho mi rancho, y aquel cantar de los gallos. Humilde como mi padre, amigo de los amigos. Agradecido con Dios, me dio tres hijos queridos. Mi nombre es Melvin, Giovanni Santo, como el chiqui conocido. Bienvenido. Gracias por ver el video.